y ahí dije que querés penetrar... Hay mas mira Ahí está, ahí está Hay mas ¿Ese es chico? ¿Ese te gusta? No Y yo me hago para notar el tuyo No, tenés que ir hasta ahí esperando el resto No, acá esperate ¿Cómo parece vos? ¿Y esperá? ¿Te ha encontrado? ¿Estuvo cerca? Qué bueno que Callejón está estrecha Hola Buen trabajo muchachos Pues yo veo Parece que ganaron un billete de lotecia A mí también Para la cárcel Está inconsciente jefe Ah, pero por haber oído Señor, ya sé que quiero ser cuando sea grande Policía Bueno, mientras tanto, hijo, te nombraré policía honorario Edito placa Buenos días, tenaz a ver ¿Qué viene de cuando te casa pelaron juntos? Salía testing Unos días ven Unos días ven ¡Hey! Hola, yo soy, yo voy a montaña, ay, yo puedo subir, uy, acá se sube para montaña, acá estoy a calidad tuyo, acá estoy, papi, qué está haciendo, no está subiendo, ya la vengo, en la montaña, uy, estoy acá, papi, papi, acá, acá estoy, vení acá, 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 vení, aquí, 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 subiste, subiste y así, y ahí vení a la montaña, te subiste así, y así, y así, uy, ahí tenéis, pasito, 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 uh, vení a la montaña, vení a la montaña, hay una cosa, una cosa maravosa, una cosa maravosa, y penela tiene, ¿por qué le pegas al chancho, papi? ¿por qué le pegas al chancho? ¿por qué le pegas? ¿por qué estás saltando? ¿por qué estás dando vueltas? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, no me pegas, hola, 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 no me pegas, no me pegas, nunca más, tú no me pegas, te pegas, mi boca es etero, ¿me parece? Me pegas al chancho, mi bego es etero, pero ahora yo me voy a la montaña, hola, oveja, papi, mira acá, se ve el culo, papi, esto ya que está es tuyo, Papi, vení, vení, papi, ¿qué hacen las tres ovejas? ¿por qué hacen las tres ovejas? Una, yo me voy a tope, bye, 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 yo estoy acá, Mépa, voy a tubariana, ya que es muy sencillo, me aprendí a jardinar o pedir flagrante, quema de hojas sin ningún resto, pero con nuestra ecología. Pués que pesó ese fuego, es así, prenme fuerte, éco, ¿Qué es eso? Tocala el dedo Quítate, quítate, quítate Tocala el dedo Tocala el dedo Tocala el dedo Ahí puede mirar un dedo Vamos Vamos Y le puede moverte más Tocala el dedo Tocala el dedo Yo te espero Te voy a ir a salir A ver, un poco de pedido Y aquí Bien así Está abriota Se conectó solo Ahí está Ahí está Tocala el dedo Tocala el dedo No Ahora te voy a ir Que me miras ¿Qué está haciendo? Caron Caron Sí Pepe, mirá la calabaza Mira que voy a hacer Espera Mira que voy a hacer Mira No me puse papi No me pegue No veo nada, mira Toma ¿Qué te tira vos? Tira Toma Toma Venete tocarse y vas a ver Utequea ¿Cómo me pongo la cabeza? ¡Ay, ay, ay! No tengas ahí Tocala vos Tocala 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 Acércate ahí al lado Tocala 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 No me pegue Peje un calabaza Tocala 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 Hora Tocala Tocala Toma La montaña Val ¡Uh! Mira esto está muy oscuro Papi está muy llando Parece una casa Sólo voy a mi casa Amigo Llamantito Papi, yo quiero contar llamantito a verada El peso veleo El peso veleo Llamantito, no juegas más porque sale cada rato No, no empezó ni un video Pero este sale cada rato Igual Enzo entra Y bueno que entra Vos te enojas nomás Vos te enojas y Enzo no se enoja Pica-pú La vine Pica-pú ¿A qué personaje del siglo XIX le decían el viejo Nogal? ¡Utepe! 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 Mira, no ¿Ere? ¿Ere? Que apotea un tipe, tenemos más toro Estos tipe aquí Tipe, puto ese Malos, locos, ven la piso me ha capotado un tipe me ha capotado un tipe venga de tierra, pasa venga de tierra, yo tengo lana ¿querés lana? toma toma lana acá hay lana, toma toma lana ¿qué está haciendo en la casa papi? hay hay un esqueleto toma no sé, es un sapo me quiero ahora pega a la oreja está duro papi ahora pega vas a pegar vas a morir vas a morir morir te quedó poco corazón eh la pantalla vos estás por acá, yo te veo me estás viendo por vos me puso hueleos no me puso hueleos no me puso hueleos no me puso hueleos ¿por qué? yo te veo